va entonces ahí verdad vamos a ver el de alfredo si le pones lo mínimo de arroz éste no come arroz casi así si ya está mucho va a ser pero así ahí está bonito para servirle si ahí está ponemos ahí quiero ver cuántos son de carne porque voy a ponerle con mi le pongo 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 y le pongo vaya esta chelita todavía no ya casi ya casi mientras esmeralda está ahí sirve en la comercial a 15 están así aquí sí es que un carajo bien doble cuántos hacemos pero el 57 no hacemos falta uno quizás ya le cortaban así cuando es que eso es algo delicado hoy vamos a poner ahí la carne no 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 pero lo que le pongo es un plato para perder si aquí están ya ves hacia ahí va y ahí esta miren la carnita asada sólo faltan ahí que salga ¿cualmente? las tortillas y el queso de pollo de Leo y de la Claudia si es verdad si ay qué paso por qué miratela pero él quiere mixto sí, mixto son más caros sí, los mixtos son más caros vaya, chelita ya va ahí pues con su platillo de carne a comer así de que provechito ahí está, miren como ahí está el de esmeralda acá está el de Claudia como ella no come no come de res, verdad todavía quedaba acá chelimol y todavía falta ahí un ñango de pollo, así de que es lo último ya se le vio, te paso pantalla que no vaya, ahí está chelita, verdad en la tostada de tortillas vamos a ir por ahí porque tenemos visita, ahí nos visitaron ahí, ya van a ver acá tenemos acá tenemos acá tenemos a Lionel vaya, aquí tenemos los invitados acá, verdad tenemos aquí sí, vamos a tener invitados vamos sí, dijimos que tal vez salían venir a verlos, verdad pero yo sabía que iban a venir a buscarme ah, pues sí tienen que llegar le digo yo yo creo que era una que andaba ajá, era una que andaba por allá vaya, mire, ahí está Alfredo, allá está Luis también que ya llegaron pues ya la hora el almuerzo no le llegaba por allá el olor no, no alcanzaba ah, va que sí vaya, pues sí entonces entonces ahí provechito, verdad para que disfruten ahí la carneta y vamos a ir a ver nosotros si le podemos hacer la ventaja de esta carne es que podemos guardar para mañana la hacen un poquito de agua y sigue tomando el agüeta como cuando los brioles están duros no, broma gente yo estaba ahí actuando de verdad no está dura no le salió dura a usted no, no, no no es que me dijeron que era era lomo pero yo no sé lomo de qué me dieron de caballo a ver, verdad como ahí ellos lo lavan a uno no, no, no sabes va, entonces ahí, verdad provechito ahí vamos nosotros a disfrutar de los sagrados alimentos va entonces, verdad ya, ya terminamos ahí la la comidita que teníamos ahí preparada así quedó Claudia después de de la comida y ameralda y yo que ya tenía días de que yo no me comía tres tortillas y el chile y el chile me dio hambre el quejó la picante y hambre sí voy a agarrar otra ya es algo chiloso se dejó está bien mira la tentación no la pudo así mira chile comió un pedacito no y me lo quitaron ¿ah, te lo quitaron? va, ya, va, ya se fijaron ¿cuál es el chile? mejor que lo hayan y usted me dijo ¿qué está haciendo con el chile? ¿qué no sabe? te dijo que es malo ay no el vestido y el pantano ajá es que sí me gustan los ojos vos dijiste lo que estudiaron aparatos lo que estudiaron aparatos está más aparatos el vestido está más aparatos el vestido va a quedar ah, te lo quitaron otra de la palola vele ah me la ves, ¿eh? ah, perdón ah, perdón ah, perdón ah, perdón ah, perdón ve así ajá sí, sí sí, no podemos no, cállate tal vez, te lo pones sale a alguien va a hacer que no no, porque no aquí vamos a estar aquí estamos grabando pero van a decir mandaron a otra que se pusiera adelante y nadie ya se puede a menos dos ay, no Dios guarde qué barbaridad no, hombre mira aquí aquí luces ah, no y la marca ya la tienes vos una marca te iba a decir si ahí la tienes ya vos ¿ahí está ya? sí ¿qué marca eres ya? te da sueño pero fíjate aquí no me gusta dormir afuera yo vi un año que también me da ganas no, yo le doy muy mal hombre, vos aquí no aunque sintiera la desconfianza por el niño me da la tarde y ajá ahí anda bien igual que el papá va a hacerlo delgado ¿qué tal? parecieron los negros sí los negros y un poquito hasta la cara ¿qué es que se parece a la cara? no, a la cara aparece la Daisy pero también se parece a la cara en lo que se parece es en la hechura el cuerpo el cuerpo como que es y los negros y ahora deja la silla ajá tenemos que ir por ahí a dejar la silla venga ya casi bueno sí ya ahorita ya ahorita nos vamos a despedir y vamos a recoger ahí la silla para que le ayude ahí la para llevarse sí entonces vamos a continuar en otro próximo video nos vemos en un próximo un próximo video